Le dije en el principio de este juego de preguntas y respuestas que había tres temas fundamentales, lo de Villa Franqueza que ya me lo contestaron, lo del Alicante Recreativo que ya me lo contestó y el tema de los acreedores y del fútbol base que también me lo contestó. ¿Hay algún tema que este periodista no le haya preguntado y que a usted le gustaría hablar? Bueno, yo solamente le quisiera pedir a la afición del Alicante, que todos sabemos que está muy desengañada, nosotros estamos dispuestos a levantar esto si nos dejan levantar. Lo que realmente nos da un poco de pena a esta Junta Directiva es que llevemos dos semanas realmente, porque estamos dos semanas y media y no sé qué interés tienen otras personas en no dejarnos trabajar y en bombardearnos con esa serie que se ha puesto tan de moda en el Facebook, prohibir entrar a gente de mi directiva en eso y decir lo que quieran, porque no tienes armas para defenderte. Entonces, ¿por qué nos vienen cara a cara y dicen las cosas aquí que tengan que decir? Porque nosotros nos ha votado una mayoría de los socios. De 326 que habían para votar, votaron 86 a favor nuestro, por lo tanto, y a favor de ellos 50. Por lo tanto, creo que tenemos derecho a poder trabajar. Y luego ellos lo amenazan todo con que si el club no es nuestro, claro que no, el club no es nuestro, el club de los socios, pero que sepan ellos, por eso que dicen desde tribunales y poblaciones, de que ellos, o sea, la Alicante está trabajando en un ejercicio que no está cerrado todavía. O sea, la Alicante ya no puede convocar ninguna Junta Extraordinaria de Socios hasta la temporada que viene. No tiene ni tiene por qué, porque nosotros que nos dejen trabajar, que nos dejen desarrollar todos los temas y después, si nos tienen que criticar, nos ponemos, nombramos una asamblea y en esa asamblea que nos digan, pero que se olviden de nosotros en el Facebook, porque esto puede terminar en una guerra entre alicantinistas que no conduce a nada. ¿Cuántos socios son en general? Bueno, según las últimas cifras, con derecho, o sea, con la relación que Ramón nos entregó, porque esa es otra, aquí se llevaron la torre y todavía no tenemos los socios actuales que puedan haber. ¿La torre de la torre de qué? La torre del ordenador se la llevaron, sí, sospechosamente el mismo día de las elecciones se estropeó. Yo no digo que no se estropeen las cosas, que fue una casualidad. Y hemos tenido que pagar 30 euros, porque el señor Ramón Tejada viene, pasaba ahí, dijo que si no le pagamos los 30 euros, nos sacaba la torre del coche. Cuando ya habíamos ido tres veces a por la torre a la calle San Mateo, y se nos había denegado. Encima, ha venido un técnico gratis, que es amigo de Modesto, el sobrino de Modesto, y este hombre se tiró hasta la una de la madrugada intentando poner la torre en funcionamiento, porque estaba, según el técnico, más daño no nos han podido hacer, porque estaban todos los cables por dentro desconectados. Y, sin embargo, se le pagaron los 30 euros, nada a las situaciones. Yo creo que también ahí se han pasado. Pero, en fin, todas esas cosas la gente, el aficionado no lo sabe, pero es que ya no nos podemos callar más. Por eso aprovecho este momento y lo digo. Pero usted me está contando cosas que hasta rozan el vandalismo. Sí, sí, sí. Es que eso es denunciable. ¿Y por qué no lo denuncias? Pues por no hacer una guerra. Pero si la guerra ya está. Precisamente esta tarde... Por lo que usted me está comentando, haciendo médico de sus palabras, acá hay una guerra. Claro, pues eso es uno de los temas que tenemos en la reunión de hoy, porque Quique ha dicho que se recoja, Enrique Cantó ha dicho que se recoja toda la... Lo que usted dice es que hay una guerra, sí. Hay una guerra, pero de aquí todavía no ha salido ningún tiro. No. Todos los tiros y todos los bombardeos vienen del otro lado. Y aquí lo único que hacemos es ponernos un escudo y taparnos. ¿Sabes qué pasa, señor Vidal Pastor? Que yo voy al otro... Es que hasta me molesta la expresión. Permítame que lo utilice. Voy al otro bando y me van a decir exactamente lo mismo. Porque allí no salió ningún tiro, que todos los tiros vienen del otro lado. Y aquí coges internet y mira quiénes son los que bombardean. ¿Es tan difícil que menos de mil personas se puedan llevar bien? Pues es que es absurdo, porque a mí, allí, el día de la selección, el señor Ramón me dijo, yo no puedo controlar a Rafa, no lo puedo controlar a las manifestaciones de... Porque Ramón, en el fondo, no estaba de acuerdo con Rafa en su planteamiento. Cuando me dice Rafa, me dice Rodríguez Paisal. Sí, Rafa Paisal. Para Paisal, no para Paisal, Paisal Rodríguez. Eso. Pues no estaba ni siquiera de acuerdo con la forma de actuar de él, porque no lo está. Entonces, nos damos un abrazo y vamos a trabajar todos por el Alicante. Yo no veo dónde está el trabajo por el Alicante, porque ellos, como, digamos, descontentos, han perdido dejar trabajar a la gente. Si están descontentos, ven aquí, piden una cita conmigo y dime todas las reclamaciones que quieran hacer. Y yo te las entenderé. Presidente, en lo personal al que estamos compartiendo este trabajo con Samuel Enenito, en lo personal, quien habla usted de García, siempre hemos dicho lo mismo y lo conversamos siempre con los colegas, ¿no? Nosotros somos periodistas, no somos jueces. Correcto. Nos quedamos con su palabra, no tenemos por qué dudar de ella. Perfecto. Seguramente, como buenos periodistas, tendremos que dar también la posibilidad para que la otra parte se exprese, creo que con la misma libertad que se ha expresado. Usted, no sé si usted no se ha sentido cómodo hablando. Yo sí, sí, perfectamente. Con la misma libertad trataremos de escuchar la otra versión, ¿no? He procurado ser lo más comedido posible, porque si me hubiera dejado llevar por mis ganas de decir más de una cosa, lo hubiera dicho y no la voy a decir. Y realmente, me has preguntado de una cosa, socio 586. Yo le dije menos de mil personas no se pueden llevar bien. Menos de 600. El otro día estuve con uno chico que estuvo aquí en la Comunidad, con el número 1.600 y pico. ¿Dónde están todos esos números? ¿Por qué se ponen esos números? ¿Por qué se dan esas cosas? ¿Para falsear las cosas? Porque en realidad, 560 y tantos, con derecho a voto 326 solamente. Y eran 318. Lo que pasa es que vinieron varios socios que impugnaron el tema, porque trajeron su abono del año anterior y pudieron votar. Que no estaban metidos en las listas. No la habían puesto en el sexo electoral. Y vinieron con su abono. Oye, si yo soy abonado de hace dos años, tuvieron que volver con su abono y pudieron votar. Yo me pongo en el papel de una persona que esté viendo o que vaya a ver este vídeo y diga, tiene intenciones de patrocinar o de apostar por el Alicante Cruz de Fútbol. Y de pronto dice, ni loco, si eso es un campo de batalla. ¿Se dan cuenta ustedes que esa es la imagen que están enviando al exterior? Sí, por eso precisamente queremos que se termine ese tema. Y en cuanto al tema de esas personas, te puedo decir que hay hasta cuatro posibles patrocinadores para el Alicante. Y que más de uno se va a llevar una sorpresa. Ojalá que sí sea. Pero no patrocinadores de poner 200.000 euros. O sea, patrocinar a primer equipo, a equipos inferiores, acuerdos concretos de financiación y de funcionamiento del club. Pero, en fin, puede ser que haya varias sorpresas agradables en el plazo de 10 días. Señor Vidal. Yo quisiera puntualizar una cosa. Sí, como no. Porque me estoy yendo que de aquí lo que más renombre va a salir, lo que más van a acusar a las declaraciones de esta directiva, es que no queremos el recreativo. No. Que quede bien claro, esta directiva sí que quiere el recreativo. Y así se lo hicimos decir a Guillermo y a Ramón el otro día. El recreativo puede entrar dentro del Alicante de fútbol. Será bien recibido. Incluso con miembros de su junta directiva que sean válidos. El propio José, que estaba en la presidencia de la barra, algunas chiquitas que lleva Ramón también, creo que es José Jiménez, o Padilla, y también, como no Guillermo, como no Boades, al que no quiere la directiva es a Ramón Tejeda. Bien claro, si Ramón Tejeda siempre dice que quiere al Alicante y que precisamente el plan B es para que no desaparezca al Alicante, pues demuéstralo ese cariño, Ramón. No te quieren, déjalo, deja tu recreativo, que has hecho bien, en crearlo, en manos del Alicante, y has hecho un concluido con miembros de tu junta directiva, pero simplemente, y ya está, y sí que queremos ser recreativos. Que no nos acusen de eso. Si los periodistas que estamos hoy aquí en esta sala de prensa, el titular que le damos a esta reunión es el Alicante Club de Fútbol le dice sí al Alicante Recreativo, pero no a Tejeda. ¿Ustedes firmarían esto? Sí, sí. Y dejamos ya el tema. Y dejamos ya el tema, pero ¿qué es eso? Es que no digan que hemos rechazado al Alicante. Perdón, y tampoco queremos a Rafa Paisal. Lógico, Rafa Paisal. Lógico. La palabra reunión quiere decir, está formada por re y por unión. ¿No hay una posibilidad de hacer una reunión buscando una unión o ya están descartadas todas las posibilidades? No, no, si nosotros descartamos. Lo que está descartado es que después de ocho o diez reuniones con el señor Ramón y con varios de ellos, incluso con comida fuera de aquí, hay personas de esta junta que ya no quieren tener ningún trato en ese aspecto. ¿Qué nos van a proponer de nuevo? Si es que es A, B y C, A, B y C, y cada reunión es lo mismo, y terminamos igual. Y terminamos igual por nuestra parte. Por parte de Ramón, en una reunión dice una cosa, en la otra dice otra, en la otra dice otra. Ah, si el culpable soy yo, en una comida en la playa. Si el culpable soy yo, porque decís que todo está en contra mía, yo firmo un documento y a los seis meses me voy. Eso al día siguiente lo ha cambiado. Ya no hay documento ni hay... Entonces, ¿a qué jugamos? Presidente, pero para que haya una reunión y haya una posibilidad de arreglo, tiene que haber dos partes, dispuestas a dialogar y dispuestas a ceder. Sí. ¿Ustedes están dispuestos a ceder? Nosotros hemos estado dispuestos a ceder y hemos cedido. Lo que no estamos dispuestos es... Ellos dicen que somos una dictadura, que lo basamos todo en tener la escritura. ¿No? La escritura es lo lógico. Si el Alicante es constituyente de esa sociedad, pues tiene derecho a tener una copia en la escritura. No creo que sea que haya nada tan oculto en esa escritura que no la pueda tener el Alicante. Si sabemos que está constituida por ocho socios del Alicante, que ninguno son de los normales, digamos, y por el Alicante Club de Fútbol. Son ocho y el Alicante Club de Fútbol. Presidente, Junta Directiva, por mi parte, muchísimas gracias.